¿Qué es la raza Landras? La característica de este tipo de animal es lo que es la línea materna, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que buscar este tipo de raza de líneas blancas para siempre tener una hembra más prolífera, ¿sí? Es la prolificidad de esta raza, sería el número de cantidad de lechones que te va a dar de esta raza con relación a otra que tiene otras características, ¿sí? Esta es la raza denominada Jorsai, ¿sí? Que, bueno, en las características son muy similares a lo que es la raza Landra. Lo único que tiene, a mi criterio, también con relación diferente a lo que es la raza Landra, puede llegar a ser un poquito más rústico que lo que es el Landra. Bueno, acá los encontramos con una de las razas más antiguas que tenemos en nuestro país. Esta es la raza tradicionalmente Heinzer, que, bueno, todo el mundo lo conocemos como lo que es el Fajado, ¿sí? Es una raza también con mucha rusticidad, ¿sí? A mi criterio, un poquito menos prolífera la hembra de lo que es la Spot Poland, pero también una raza muy buena para los sistemas a campo y volvemos a reiterar lo que es el cruzamiento con líneas blancas, ¿sí? Nosotros los cabañeros apuntamos siempre un poquito a lo que es al pequeño y mediano productor, ¿sí? A los criaderos que van desde el productor que tiene 5 madres al productor que tiene 100, 150 madres, ¿sí? Donde generalmente a veces hace sus propias madres y hace cruzamiento entre sus propias líneas. Hoy, por ejemplo, lo que se utiliza mucho en criaderos a campo es hacer una raza con líneas blancas, ya sea yorsa o landra, con una línea de color. De ahí hacemos una hembra que se llama F1, que le terminamos dando un padrillo terminador que te da un resultado final de un capón o un lechón ya para el consumo. Nuestro trabajo es aportarle genética a los productores, ¿no? Nuestro país hace, bueno, es uno de los pocos países que todavía continúa con un registro geneológico de animales de líneas puras, ¿sí? Que lo lleva nuestra sociedad rural argentina. Esta es una raza que se llama Spot Poland, ¿sí? Es una raza que buscamos con este tipo de animal la rusticidad, ¿sí? Es un animal muy adaptable a lo que son los sistemas a campo, ¿sí? Por su rusticidad. Y si volvemos a lo anterior, lo que hablamos de landra, digamos, en las razas de color, según mi criterio, ¿no? Y mi experiencia, me dice que este tipo de raza en las hembras es la más proliferada, ¿sí? De las hembras de color, te vuelvo a reiterar. No es una landra ni una yorsa, es una Spot Poland muy rústica a los sistemas a campo, ¿sí? Con muy buena rusticidad. Acá los encontramos con una raza llamada Pietrain, una raza de origen belga, que no es común encontrar en muchas cabañas este tipo de raza. Es la raza de las seis que tenemos actualmente en el país, la que menos conseguimos, ¿sí? ¿Para qué siempre usamos esta raza? Para tratar de hacer un padrillo terminal, que se le llama, ¿sí? Un padrillo finalizador, que logramos, como ustedes estaremos viendo en la afirmación, la calidad de magro que tiene un animal de ese. Nosotros, cruzando un animal de esta con otras razas, estamos logrando hacer un padrillo terminal con unas características muy, muy buenas en el contenido de magro. Bueno, acá nos encontramos con lo que es la raza Duro Jersey. También una raza de origen americano, y te vuelvo a reiterar con lo que dijimos la raza Heinzer, parecido, otra de las razas más antiguas de nuestro país, ¿sí? Conjuntamente con lo que fue el Heinzer, el Duro Jersey. Característica de este animal, muy rústico también, de lo mismo que hablamos de Heinzer y Spot Poland. Ahora, podemos tener un poquito más de magro, ¿sí? En algunos animales con relación a lo que es el Heinzer, similar a lo que es Spot Poland. Y un poquito más prolífera de lo que puede ser Heinzer y un escalón más abajo de lo que es Spot Poland.